Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Nuestro estudio bíblico sobre la Palabra de Dios, para que podamos entender, para que podamos verdaderamente entrar en el meollo, en el caracú, decimos nosotros. ¿Verdad? De esta Palabra del Señor, que nos tiene que ayudar a nosotros a ser mejores cristianos. Escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ahora estamos entrando y estamos reflexionando sobre el capítulo 2 del libro del Levítico. La primera parte hemos reflexionado sobre los holocaustos. En esa primera parte nos hemos concentrado bastante sobre los animales, es decir, el animal mayor y el animal menor. También aparecían los pájaros, ¿verdad? O sea, menor, menor, digamos. El buey, el animal, ¿verdad? Luego la oveja y luego también aparecen los pájaros. Así que cada uno nos iban describiendo cómo se tiene que ofrecer ese holocausto. Volvemos a insistir nosotros y queremos que esto se entienda bien, ¿verdad? Porque cuando hablábamos en esa presentación de todo lo que significa la forma de ofrecer el holocausto, no era tanto aprender y decir esta es la forma o cómo se hacía, o enseñarnos simplemente cómo se hacían cuestiones tradicionales, de cómo se hacían los holocaustos, ¿verdad? O cómo se mataban las víctimas, sino que detrás de esto hay también toda una teología, decíamos. Y cada uno de ellos tiene un significado, una simbología muy fuerte, ¿verdad? Cada uno de nosotros que en la medida en que entiende esa simbología, después lo va aplicando a su propia realidad, porque el Nuevo Testamento hace una misma relectura de todo el judaísmo. Esto pertenece y está muy arraigada fuertemente en los ritos, en las acciones, en la creencia del judaísmo. Y así como está arraigada muy fuertemente en la creencia del judaísmo, que es una religión propiamente comunitaria, entonces también el cristianismo que viene, pero directamente, ¿verdad?, del judaísmo, hace una relectura. Hacer una relectura significa los mismos elementos que ahora lee, pero lee desde Jesucristo. Ahí está el elemento clave del cristianismo, pero es prácticamente la continuación. Por eso es que hay una necesidad imperiosa, diría yo, urgente, de conocer bien y entender bien, bien, bien el judaísmo. Es decir, el Antiguo Testamento. No es simplemente por entrar en el judaísmo, etc., etc., por conocer el judaísmo, sino que entender lo que significa el judaísmo, todo el Antiguo Testamento, para darle la razón al Nuevo Testamento. Para decir, en Jesús se cumplió, se cumplió lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que decía el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que esperaba el judaísmo? Y ahí está. Esperaba todo este camino, que se realiza después plenamente en la persona de Jesús. Miremos ahora, decíamos, al finalizar del último programa, la ofrenda de los cereales. Aquí entramos en otro elemento, ¿verdad?, la ofrenda de los cereales, capítulo 2, del 1 al 2. Las ofrendas nos hablan de la persona, siempre de lo que nosotros, todo esto que ofrecemos, hablan, ¿verdad?, de lo más profundo, ¿verdad?, de la persona. La ofrenda del holocausto, una figura que después nosotros vamos a interpretarla, ¿verdad?, como tu propia identidad, el hecho de tocar, decíamos, esa víctima, o sea, revela siempre la propia humanidad. La ofrenda de los cereales también revela la humanidad, la belleza, la perfección. Atención. Entonces, los cereales están reflejando esto, esa belleza de la humanidad, esa perfección de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer como holocausto? Los cereales. Por lo tanto, estas primeras instrucciones que nosotros encontramos, a primera vista, parece que es una receta, como dijimos, como el otro también parece que es para ver cómo se mataba el animal, aquí también cómo se tiene que hacer el pan, ¿verdad?, que tengo que poner la harina, tengo que poner el aceite, después tengo que poner un poco de incienso, ¿verdad?, y después más o menos meter en el horno, ¿verdad? O sea, como una receta, pero sin embargo, no es eso. Bueno, atención, aquí no existe derramamiento de sangre. Este elemento también tenemos que poner como elemento primario, elemental, como una premisa para nosotros. Esta es una ofrenda diferente totalmente de lo que hemos visto en el capítulo primero. Sin embargo, está presentada también con otras ofrendas en las que existió, ¿verdad?, y existe el derramamiento de sangre, y aquí nosotros tenemos la ofrenda de los cereales. Ahora, esta ofrenda podía ser presentada en forma también cocinada, digamos, o sea, cocida, meter al horno, y esto tendrá su significado. Los hijos de Aarón y los sacerdotes recibían, recibían una porción de la ofrenda para sí mismos, que debía ser comida por todos los varones de la familia de Aarón. Esto es entonces lo que reciben los que trabajan en el templo. Es decir, están recibiendo de cierta manera su paga. No se olviden que en la distribución, esto vamos a encontrar posteriormente en el libro de los jueces, principalmente cuando se hace la distribución de la tierra, en el libro de Josué, de una forma mucho más directa, encontramos la distribución de la tierra. ¿Para qué es la tierra? Y no solamente un lugar para vivir, ciertamente que es un lugar para vivir, pero después la tierra de por sí es para qué? Es para que ellos puedan cultivar. Y a través del cultivo, o sea, a través de la tierra, y tener su ganado y todo lo que uno necesita, ¿verdad?, para vivir, desde ahí entonces mantenerse, vivir. Bueno, estas son las tribus, como nosotros entendemos, las doce tribus. Pero sin embargo, a la tribu de Leví no se le da una porción, ellos no tienen una porción de tierra, ellos no tienen. Todas las otras tribus tienen la porción de la tierra que les corresponde, pero sin embargo, la tribu de Leví no recibe, no se le da ninguna porción de tierra. ¿Por qué? Porque justamente su función aquí dice que ellos vivirán de lo que se les da en el templo, es decir, de las ofrendas. Una parte, y aquí te está diciendo, una parte de esa ofrenda es para la manutención de los levitas, es para la manutención de los sacerdotes. Esta es entonces la organización, que de cierta manera también nosotros actualmente, más o menos, más o menos seguimos así, ¿verdad? Algunas cosas sí, otras cosas no, pero la idea principal era esa, que puedan vivir, pero viven, ¿por qué? Porque las otras tribus justamente colaboran, dan esas ofrendas, y de esas ofrendas una porción les corresponde a los sacerdotes. Esta ofrenda de cereales expone la humanidad, expone la humanidad. Posteriormente, cuando nosotros entramos ya en el Nuevo Testamento, va a exponer la misma humanidad de Jesucristo, ciertamente, ¿verdad? Con todas sus perfecciones. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que el objetivo de Dios para el hombre, que se cumple, ¿eh? que se cumple en la humanidad. Aquí hasta casi es lindo, porque podemos ya hacer un salto casi cualitativo, yo diría, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, leyendo un poco el Nuevo Testamento. Porque esto sería lo que nosotros entendemos, esa humanidad, esa encarnación, casi diríamos, ¿verdad? La encarnación de Dios, la perfección que entra en nuestra propia humanidad. El ser humano, tal como existe hoy en el mundo, de cierta manera, el ser humano necesita de esta fuerza de Dios, ¿para qué cosa? Para que pueda ir perfeccionándose. Es decir, es una oblación continua, es una entrega continua. Y eso es lo que está aquí queriéndonos significar, explicar esta ofrenda, ¿verdad?, el de la oblación. Volveremos enseguida con más. Y en el dejaran, ¿verdad? Y en el dejaran. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque, carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAB. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejuí 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyera Ñe Queridos amigos estamos volviendo con Ñandeyera Ñe estamos explicando y estamos reflexionando un poco sobre este capítulo 2 del libro del Levítico estamos hablando de la ofrenda que es el cereal estamos cambiando y está significando justamente esa misma humanidad que tiende decíamos hacia la perfección es interesante mirá que estamos en el Antiguo Testamento y ya al haber ese cambio es algo incruento incruento ahora tenemos otro elemento que esta es una ofrenda mezclada mezclada con el aceite por una parte con un poco de incienso ya sabemos también el incienso lo que significa en la medida en que se quema el aroma decíamos una ofrenda que se quema con aroma agradable a Dios el aroma toda esta simbología es maravillosa pero ahora esta ofrenda que está mezclada pero que no está cocida o sea no está cocinada ¿qué significa? debía hacerse con harina de la mejor calidad con la harina de la mejor calidad la cual en aquellos tiempos era un producto excepcional ¿verdad? no era fácil conseguir esa harina de mejor calidad que puede existir no tenían así como nosotros esos grandes molinos ¿verdad? que disponemos hoy que se puede hacer esa harina súper finita bien trabajada y elaborada pero sin embargo ellos a pesar de todo ellos molían el grano a mano una especie de recipiente de piedra o de mortero yo soy y ahí entonces ese trigo golpeado ¿viste? que el trigo que es molido el trigo que es golpeado poco a poco resultaba tosco y desigual al comienzo ¿verdad? si ese moledor era un poco descuidado también y si tenía prisa no es que esa harina salía tan bien bueno en fin todos estos elementos son importantes para que nosotros tengamos presente en qué está consistiendo y cuál es la simbología que nos está queriendo transmitir esta oblación esta ofrenda nos presenta la personalidad entonces de la persona o sea la personalidad de cada uno de nosotros leído también desde el Nuevo Testamento es esa personalidad de ese que oye yo soy ¿verdad? ¿cómo se va preparando? ¿viste? no es simplemente mirar la harina como tal por eso yo le decía ¿qué está significando? dentro de una semiótica dentro de una simbología o mejor dicho también si uno quiere decir dentro de una este analogía estamos haciendo analogía como esa harina como esa harina que llega después de ser golpeada y va a depender de cómo se trabajó esa harina decíamos si era un poco eso que se apresuran entonces sale un poco esa harina tosca decíamos pero sin embargo aquí nos está queriendo decir y hace rato ya hemos insistido que la harina que la harina de por sí significa esa personalidad y significa esa humanidad y que tiende hacia la perfección ¿verdad? en la medida en que es yeyosógena la única persona ¿verdad? que busca ante sus dificultades que busca ante sus irregularidades sus anormalidades todo esto entonces se desarrolla esa única persona después nosotros lo vamos a leer y esto lo presenta muy bien el Nuevo Testamento va a ser ciertamente ¿quién? Jesús que llega hasta lo último ¿verdad? oye yosóba y baite ¿verdad? por decir así pero eso lo que después nos va a llevar ¿a qué cosa? a la salvación fíjense entonces desde el Antiguo Testamento como estamos haciendo una lectura muy interesante desde el libro del Levítico prácticamente desde el Levítico nosotros podemos entender que al leer en este versículo 2 ¿verdad? pero mirando desde el versículo 1 echará aceite sobre ella decíamos ¿verdad? sobre esta harina ahora vamos a echar el aceite quiere decir que algo va a suceder en algo quiere decir que vamos a mezclar bueno el aceite normalmente ¿de qué está hablando? está hablando del Espíritu el Espíritu el Ruaj la fuerza de Dios ¿verdad? esto encontramos ya incluso en el Génesis podemos mirar Ruaj que aletea dice ¿verdad? que va volando por encima sobre la superficie de las aguas y aquí esta ofrenda que es amasada esta harina pero yo sopireba dice que se va haciendo y se va mejorando o se va afinando mejor dicho ¿verdad? porque si no queda tosco también ¿verdad? ahora es mezclada es mezclada con el aceite el aceite que está significando ese Espíritu del Señor en muchos lugares donde nosotros encontramos el aceite como tal como se utiliza el aceite el aceite por ejemplo que utiliza el samaritano cuando limpia o unta las heridas ¿se acuerdan? de ese pobre que fue golpeado de ese judío que fue tirado allí en el desierto se baja del caballo ¿verdad? o de su burro no sé sobre qué estaba de su cabalgadura va y se pone al servicio le unta con ese aceite es decir le está untando con ese espíritu que él tiene de Dios con ese uvea le está lavando sus heridas le está untando con lo que tiene entonces así es como que nos empapa esa harina que es empapada del aceite y se está aplicando ¿a qué cosa? a la misma humanidad es eso entonces lo que nosotros vamos a ofrecer como oblación oblación al Señor el Espíritu Santo en este sentido cuando estamos hablando nosotros por lo menos desde el Nuevo Testamento la fuerza ese de untar nuestra misma humanidad nos llama también a nosotros ¿verdad? a entender que hacemos un camino que nosotros nos sentimos amasados con esa gracia de Dios ¿para qué? para que justamente con esa fuerza de Dios nuestra misma humanidad que se mezcla con esa fuerza del Espíritu entonces ahora eso es lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios y luego está el incienso el incienso también es mezclado aquí ¿verdad? porque te decía harina aceite e incienso el incienso era preparado con una fórmula también secreta para ese olor ¿verdad? era una clase de incienso que es producto de una mezcla pero distinguido de los otros este incienso que va a ser para las ofrendas fue elaborado de alguna parte de la planta ¿verdad? o de un árbol tal vez de la corteza de las hojas o sea de donde ellos traían este incienso y luego lo más importante es que esto resumaba una fragancia que nos da a entender qué cosa es una sustancia de aroma como dice aquí agradable para el Señor la misma humanidad tuya esa harina que vos le ofreces al Señor pero mezclada con la fuerza de Dios entonces que tiene que ser lo mejor que estamos ofreciendo a Dios el aroma dice agradable al Señor y bueno volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe ¡Gracias! San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente puedes abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte Fundación Fundación Nyan de Yarañe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Nyan de Yarañe Queridos amigos estamos volviendo con Nyan de Yarañe estamos en el capítulo 2 vamos a mirar ahora a continuación verdad como se nos presenta esta oblación decíamos que lo elemental y lo fundamental dentro de esta ofrenda la harina verdad el cereal que es ofrecido que significa la misma humanidad nuestra que busca la perfección al mismo tiempo es mezclada con este aceite que lava que purifica decíamos que limpia bueno en muchos lugares lo encontramos con esta significancia el significado la simbología del aceite pero sobre todo también después decía que estaba dice se pondrá incienso el incienso también como ese aroma que tiene que ser ese aroma suave agradable al Señor es nuestra propia vida entonces ahora miramos desde el versículo 4 cuando continúa y dice si presentas una oblación de alimentos cocidos ahora entonces te va a cambiar verdad ya no es simplemente la harina con el aceite y el incienso sino que ahora ya un alimento que está cocinado cocido al horno la ofrenda será de harina de la mejor calidad siempre la característica tiene que ser esa preparada en forma de panes sin levadura amasado con aceite o de galletas sin levadura untadas con aceite siempre aparece el elemento del aceite pero aquí la levadura no aparece la levadura no aparece esto es muy importante tenerlo en consideración si ofreces una oblación de alimentos fritos a la sartén la harina estará amasada con aceite y no llevará levadura tampoco llevará levadura pero el aceite es importante y allí entonces deberás cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella es una oblación hasta ahí entonces te está explicando esta es una oblación del 4 al 6 que es lo que significa entonces cuando nosotros estamos ofreciendo una oblación de este estilo aquí nos encontramos ante instrucciones bien detalladas para el ritual de la ofrenda de los cereales y francamente como dijimos al principio parecen una receta para hacer el pan así como te está diciendo aquí pero sin embargo el énfasis énfasis de nuevo sobre la mejor harina luego el aceite que se repite una y otra vez el aceite porque el aceite decíamos que significa la misma presencia del ruaj que te lava que te purifica la misma presencia de Dios entonces el aceite así como también nosotros habíamos visto en el en el holocausto en el capítulo 1 te hablaba del fuego ¿verdad? el fuego que abraza el fuego que limpia el fuego que purifica es el crisol aquí también entonces está apareciendo el aceite esta sería la simbología en ninguna circunstancia esto del fuego nosotros decíamos que está significando algo negativo como el infierno como que quema etcétera sino que siempre como una cosa purificadora ahora nosotros también cuando volvemos a hablar de esto de el aroma agradable a Dios este era nuestro objetivo principal lo otro la llave y apina y esto es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir el significado final hacia donde estamos apuntando y el más pleno está en esta ofrenda de que Dios esto está viendo Dios es el que recibe y por eso el objetivo principal y siempre va terminando dice es un holocausto decía en el primer capítulo ¿verdad? ahora en el segundo capítulo versículo 2 por ejemplo decía es una ofrenda o sea es una ovulación que se quema con aroma agradable al Señor este es el leitmotiv esta es la repetición continuamente esto es algo que verdaderamente le agrada al Señor esto es lo que tiene que quedar como enseñanza para cada uno de nosotros entendamos esa humanidad nuestra que camina esa humanidad que busca la perfección que tiene que se amasa dice que entra con el aceite que se amalgama es nuestra propia humanidad entonces incluso para la producción del aceite y eso me gusta mucho más todavía ¿verdad? porque nos explicaba y decía que ese trigo o yeyoso ajina ¿verdad? algunas veces es finito de acuerdo a como nosotros vamos trabajando nuestra propia personalidad nuestra propia vida algunas veces en ese sentido ¿verdad? o sea no somos muy finos no somos muy finos para ser ofrecidos a Dios como un aroma agradable y eso del incienso es una simbología también espectacular diría yo ¿verdad? porque te está diciendo que en la medida en que esto se amalgama con el aceite que ahora se ofrece al Señor el resultado final tiene que ser ese aroma ¿verdad? esta oblación que es ofrecida que se quema como aroma agradable al Señor tenemos que mirar un poco si verdaderamente nosotros somos aroma agradable al Señor en la medida en que nosotros mismos nos estamos ofreciendo en el fondo en el fondo cuando se habla de una oblación o cuando se habla de una ofrenda nos está hablando entonces simplemente de ese pan o de esa ofrenda que se está entregando ¿qué es lo que se está entregando entonces? me estoy entregando yo mismo porque esa es la simbología a través de esta harina esta harina que fue trabajada que fue elaborada ¿fue elaborada bien o no fue bien elaborada? ¿qué tal va tu humanidad? porque quería decir la humanidad ¿verdad? de esa harina ahora que se mezcla ¿qué tal? ¿será que nosotros tenemos esa harina luego? la primera pregunta que tendríamos que hacernos ¿verdad? si nosotros estamos mezclados con el aceite porque el aceite significa el espíritu el ruaj la presencia de Dios nuestra humanidad está empapada de ese aceite que es Dios que cura que limpia que amalgama nuestra propia humanidad y ahora lo tercero y ese último elemento ¿verdad? que nos está diciendo que tiene que tener también ese incienso nosotros tal vez podríamos decir yo me aventuro un poco y digo solamente en una forma analógica para que podamos entender mejor ese incienso es como decir yo le pongo ahí entonces no sé un aroma especial a ese pan anís o no sé qué una sustancia como jacpaponá ese pan ¿verdad? entonces que fragancia ¿verdad? de ese pan entonces tu humanidad nuestra vida amalgamada en el Señor que ahora es ofrecida ¿verdad? al Señor y ese es el aroma agradable que se quema y que es agradable al Señor bueno todo esto tenemos que ir mirando tenemos que procurar entender si se realiza en nuestra propia vida volvemos enseguida con más ñan de chara ñené ña 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 Gracias por ver el video. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial SRL Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es su nombre, padre? Así la gente un poco le conoce también. Mi nombre es Cristino Bonert. Soy de la Diosa y de Villarrica. Tengo 21 años de ordenado. Y pasé también por esa misma casa donde están ahora los... Ahí también se formó. ¿Y cuántos años, padre, que está como formador ahí en la casa, en el seminario mayor? Uy, uy, uy. Ya son unos cuantitos. Como rector ya empiezo el séptimo, pero como formador ya estuve por lo menos siete, ocho años antes. Sí, dos tandas. Muy bien. Vamos a conocer a los otros seminaristas. Bueno, mi nombre es Luis Vera. Soy de Pedro Juan Caballero, de la diócesis de la Santísima Concepción, que abarca dos departamentos. Departamento de Concepción y Amambay. Sí, actualmente estoy en el segundo curso de filosofía. Ollo Valle, entonces, ñandesina, ¿eh? Sí, Ollo Valle. Bueno, y son bastante biólogos de Concepción. Y hay cuándo a mí la ñandes Valle, ¿eh? Actualmente en el seminario mayor en Asunción estamos nueve. Nueve seminaristas. Sí. De la diócesis de Concepción. Exactamente. Ya. Muy bien. Buenas tardes, padre. Yo soy Mariano Servín, del Obispado de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Actualmente estoy en el tercer curso de filosofía. Filosofía. Che, decime vos cuándo decides las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿cómo es la cuestión ahí? Ahí, los dos juntos. Sí, ahí tenemos seminaristas tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía. ¿Y vos viniste por las Fuerzas Armadas? Por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Y hay también algunos de la Policía? Hay algunos de la Policía. También. Tenemos tres seminaristas de la Policía. ¿Cuántos son en total ustedes? Nueve seminaristas. ¿Nueve también? A la cuenta. Está bien, entonces, ¿eh? Muy bien. Aquí, sí. Buenas, padre, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos. Soy de la diócesis de Carapehuá. Actualmente estamos siete seminaristas en Asunción, en la sede de Asunción, y uno en cada cupé. Tengo 19 años. ¿Y vos qué curso estás, Marcos? Primero de Filosofía. Primero de Filosofía. Así mismo. ¿Y antes dónde hacen ese...? Un año de propedeutico es en cada cupé. En cada cupé. En cada cupé. Hacé de cada cupé. Sí. O sea que de Paraguari fuiste primero a cada cupé. A cada cupé y este año empecé en Asunción. Aquí en Asunción. Así mismo. Entonces, el recorrido que se tiene que hacer para la formación. Y bueno, vamos a escuchar al siguiente. Buenos, padre. Yo soy Miguel Ortiz. Soy de la Parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa, de acá de la Arquidiócesis de Asunción. Estoy cursando actualmente el séptimo año. ¿Cómo se le dice a lo de Villa Elisa? Villaliceño, vivo. Villaliceño. Villaliceño. ¿Así que es? Bueno, séptimo año. Bueno, quiere decir que ya te vas a ordenar de diácono. O ya sos diácono. No, no, no. La formación, en la formación tenemos que terminar la etapa, los cursos, también en la facultad. Y después recién quedamos a disposición de lo que diga el señor obispo y lo que diga la gracia de Dios también. Claro. Primero la gracia de Dios y después el señor obispo. Voy a hablar sobre. O primero el obispo. O primero, de eso yo pienso, tu formador, la prevenida en Enduina, en el País Bonner. Exactamente. Primero el formador, el seminario y después quedamos. O sea que ya estás en el último año. ¿Y qué tal va tus notas sobre las zapapas y nada? Sí, estamos muy bien. Estamos trabajando en la tesis, estamos trabajando y en los estudios estamos bien. Siempre estamos estudiando. ¿De qué estás trabajando vos? ¿Con quién estás trabajando tu tesis? En mi tesis estoy trabajando con el padre Ricardo Yaquén en la parte de Cristología. Cristología. Sí, el cuadrado es de Cristo entonces. Muy bien. El siguiente. ¿Qué tal padre? Mi nombre es Alberto Llanes. Yo soy de la diócesis de Coronel Oviedo, distrito de Tenviapona, departamento de Caguazú. Tengo 27 años y actualmente estoy en el cuarto curso de Teología. Cuarto curso. Entonces estamos juntos nosotros, ¿verdad? Estamos juntos. Sí, así es. ¿En el cuarto curso? Sí, así es. ¿En el cuarto curso? ¿En el cuarto curso? Muy bien, muy bien. ¿En el cuarto curso? Sí. Cerrita. Cerrita. ¿Ande pa' Iboner? ¿Eh? Oganate. ¿Eh? Nada, nada. Oganate. Oganate. ¿Dónde le trago? Tenemos que ser guaraní nosotros, ¿eh? ¿Y Luis? Olimpia. Olimpia. ¿Y Mariano? Cerrita. Cerrita. O sea, aquí me va y empaten, ¿eh? Y dos de guaraní. Aquí él ya se hace guaraní ahora conmigo el país, ¿eh? Bueno, muy bien. Así entonces estamos compartiendo hoy con estos jóvenes que se están preparando para la ordenación sacerdotal, es decir, como ministros dentro de nuestra iglesia paraguaya. O por lo menos ese es el camino que ellos sienten en este llamado del Señor. Queremos hablar primero, compa, Iboner. ¿Cómo es esto de los requisitos? ¿Cómo llegan los muchachos para el seminario? ¿Cómo normalmente se les va preparando? ¿En qué consiste este trabajo que ustedes tienen como formador allí en el seminario mayor? No sé si hay que distinguir previo a la entrada al seminario o durante el seminario. Previo también podría ser, ¿verdad? O sea, pero ya cuando están ahí cerquita, por decir así, ¿verdad? Bueno, cuando están cerquita, bueno, eso se puede señalar como cuando uno va terminando la secundaria. Ese es el requisito primero, ¿no? Terminar entonces. Terminar la secundaria. Tercero la media. Exactamente. Y en esa última etapa al menos tener contacto con el párroco, la parroquia, algún grupo juvenil o la pastoral vocacional, acercarse a los que son responsables de la pastoral vocacional, sea la diócesis que fuera. Cada diócesis tiene su forma de organizar. Dio en parroco, un sacerote, responsable de la pastoral vocacional. Y él le encamina, prepara al joven para antes de ingresar al seminario. Una vez que esté en contacto con el encargado vocacional, y el encargado vocacional da como más o menos la vía libre para que pueda acceder al seminario, el obispo es quien presenta al candidato al seminario. Nosotros recibimos a los seminaristas que los obispos nos envían. Una vez dentro del seminario, sí, ya queda cargo de los formadores, los sacerdotes responsables para cada etapa. La primera etapa es en Cacupé. Es el año que le llamamos curso propedéutico o curso introductorio. En esta casa, en Cacupé, hay cuatro sacerdotes. Dos son formadores, así que trabajan la parte humana, la parte espiritual también, la parte pastoral, la parte intelectual, ayudado por distintos profesores. Pero a la vez tenemos dos sacerdotes que son directamente directores espirituales. Se encargan del acompañamiento personalizado y la dimensión espiritual sobre todo. Una vez terminado ese año, pasan a la casa de formación aquí en Asunción. Y esa etapa dura siete años. Así que propedéutico más los siete años, son ocho años de formación que reciben los seminaristas. Y son acompañados de la misma manera también por los formadores y directores espirituales y los seminaristas. Además, tenemos profesionales como psicólogos en la casa. También la parte médica, si es necesario también hay una atención, es posible. Tenemos un seguro médico en el hospital universitario. Y es la preparación durante varios años en la casa de formación. O sea que, Padre, serían todas las dimensiones. La dimensión humana, ¿verdad? Sí. La dimensión intelectual. Exactamente. La dimensión espiritual. Sí. Y la dimensión pastoral. Y pastoral. Sí. Entonces, para que se preparen. Exactamente. En la parte de la dimensión, digamos, un poco la más fuerte en el seminario es la parte humano-comunitaria. Esa es un poco la insistencia más fuerte, sobre todo en la formación de los últimos años. Cuando la parte humana está bien, cuando la parte humana está saneada, sanada, curada y está bien, es mucho más fácil también que las otras dimensiones funcionen, como la dimensión espiritual. Si hay una buena formación humana, una buena base humana, hay también una buena dimensión espiritual posible. Al igual que la intelectual y la pastoral también. Así es. Bueno, así entonces estamos compartiendo. Estamos hablando del Padre Bonner, que es el rector actual del seminario. Dice que ya está siete años como rector también en el Seminario Mayor Nacional que tenemos aquí en Paraguay. Entonces, estamos formando así de esta manera a los futuros sacerdotes de nuestra iglesia. Y esto me parece que es muy importante hoy al compartir con todos ustedes, con todas las familias. Porque nosotros sabemos que las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿desde dónde nacen? Y nacen desde nuestras familias. En el próximo 5 de octubre, el consistorio será el próximo 5 de octubre. Entre ellos hay dos funcionarios de la Santa Sede, quienes trabajan en oficinas de mucho interés para el Papa Francisco. Uno de ellos preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Se trata del español Miguel Ángel Ayuso Gizot, ordenado obispo por el mismo Francisco en marzo de 2019. El otro es el subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, el jesuita Michael Chernick, quien también es secretario especial para el Sínodo de la Amazonia. Precisamente allí se sorprendió el anuncio. También se encuentra otro funcionario del Vaticano, el portugués José Tolentino Mendoza, archivista y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia. Entre los nuevos cardenales hay dos latinoamericanos, el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, sucesor así del cardenal Jaime Ortega y Alamino. Otro latinoamericano que recibirá la birreta cardenalicia el próximo 5 de octubre es el guatemalteco Álvaro Ramazzini Imeri. Pero este consistorio se caracteriza por el nombramiento de cardenales en las periferias del mundo. Francisco nombró a un nuevo cardenal en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, pero el catolicismo está reconocido como una de las religiones oficiales. Se trata del arzobispo de Yakarta, Ignatius Suyarzo, presidente de la Conferencia Episcopal del país. Pero no es el único neocardenal de un país musulmán. A la lista se suma el arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero. Destacado por su papel en el ámbito del diálogo interreligioso, recibió a Francisco durante su histórica visita a Marruecos. Francisco no se olvida de África y creará cardenal al congoleño Fridolin Ambongo, el arzobispo de Kinsasha, reconocido por su labor evangelizadora en las zonas más marginadas del Congo. Considera su nombramiento como una señal de esperanza para el pueblo de su país. También recibirá la virreta el presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Jean-Claude Holley, arzobispo de Luxemburgo, y el arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, diócesis que Francisco visitó recientemente para participar en un congreso teológico. Hay tres de los 13 nuevos cardenales que no tendrán derecho a votar en un eventual cónclave por tener más de 80 años de edad. Uno de ellos es Sigitas Tanquenvicius, arzobispo emérito de Kaunas, quien fue perseguido por la KGB por dar testimonio de su fe. Otro neocardenal es el ex nuncio en Egipto y expresidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Michael Louis Figerant, un nombramiento que muchos consideran un reconocimiento por su labor en pro del diálogo con otras religiones. También Francisco creará cardenal al obispo emérito de Benguela, Angola, Eugenio Dal Corso. De esta forma, el Colegio de Cardenales quedará compuesto por 228 cardenales, aunque solo 128 podrán participar en un eventual cónclave. El Papa ha tenido palabras contundentes contra la eutanasia durante un encuentro con oncólogos italianos. Si se scelle la muerte y problemas en un cierto senso, son los risultos. Pero cuánta amareza dentro de este racionamiento, el cual el refiuto de la esperanza comporta la scelta de renunciar a todo y spezzar cada legado. Francisco ha lamentado que la eutanasia se disfrace de opción por la libertad personal, pues en el fondo se trata de eliminar a las personas que son consideradas inútiles. La práctica de la eutanasia, devenida legal ya en diversos estados, solo aparentemente se propone de incentivar la libertad personal. En realidad, esa se basa en una visión utilitarística de la persona, la cual se convierte inútil o puede ser equiparada a un costo, si desde el punto de vista médico no hay esperanzas de mejoramiento o no puede evitar el dolor. Esta asociación italiana reúne a más de 2.500 médicos oncólogos que trabajan en 332 hospitales del país. Pero en el encuentro no solo participaron facultativos, también vinieron muchos de sus pacientes, un ejemplo de atención humana a las personas enfermas. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandellera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandellera Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandellera Ñe. Estamos reflexionando este capítulo 2 del libro del Levítico. Ahora vamos a continuar desde el versículo 7. Nos dice, Si ofreces una oblación de alimentos cocidos a la cacerola. ¿A qué peor? ¿A qué peor? En una cacerola. La ofrenda deberá estar hecha con harina de la mejor calidad. Qué interesante. Una harina, harina tiene que ser. Y siempre insiste en este que tiene que ser de la mejor calidad. Y no se olvida con aceite. De nuevo. Cuando presentes al Señor una oblación preparada en cualquiera de esas ofrendas, la llevarás al sacerdote y él la acercará al altar. Luego apartará de ella el memorial y lo hará arder sobre el altar. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Es decir, aquí volvemos a encontrar el objetivo principal. El para qué. Hay muchos elementos que están entrando. Vamos a entrar un poco en este versículo 7 al 9. Son dos versículos, pero son esenciales. Solamente te cambia el estilo. ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Es un alimento cocinado, pero lo cocinaste a la cacerola. Pero siempre tiene que llevar la mejor harina, es decir, tu mejor humanidad. Y al mismo tiempo tiene que tener también ese aceite, es decir, la presencia de Dios mismo en tu propia vida. Otro elemento que entra aquí es el hecho de acercar al altar, pero a través de quién. La llevarás al sacerdote. Es el sacerdote quien entonces hará de pontífice. Nos está recordando a Moisés, pero después nos está recordando también al sacerdocio de Aarón. Son los responsables los que se encargan de presentar tu ofrenda al Señor. Luego apartará de ella el memorial y lo hará arder sobre el altar. Es una ofrenda que se quema de nuevo, concluye con este elemento esencial que nosotros ya varias veces hemos reflexionado. Siempre tiene que ser aroma agradable, verdad, al Señor. Aroma agradable al Señor. El versículo Dios nos dice, el resto de la oblación será para Aarón y sus hijos como una porción santísima de las ofrendas que se quema para el Señor. De nuevo, la función sacerdotal aquí es una organización, verdad, dentro de la estructura jerárquica del judaísmo, ciertamente. Mejor dicho, aquí no tendríamos que hablar todavía de un judaísmo como judaísmo pleno, verdad, porque estamos hablando aún antes de que el judaísmo verdaderamente nazca, porque el judaísmo, recuerden, que nace después del exilio, después del exilio. Es la tribu de Judá, que después prácticamente queda sola, prácticamente queda sola esta tribu, verdad. Con una cierta combinación de la tribu de Benjamín, pero la fuerte y la poderosa será Judá, y de ahí después vendrá el nombre del judaísmo. Bueno, pero aquí nos está diciendo que esta porción de la ofrenda debe ser entregada también a los sacerdotes, que tendrán su parte, el aspecto levítico. Ninguna de las oblaciones que ustedes ofrecerán al Señor estará hecha con materia fermentada, porque ni la levadura ni la miel deben arder como ofrenda que se quema para el Señor. No deben, ni la levadura ni la miel. Podrán presentarlas al Señor como ofrendas de primicias, pero no serán ofrecidas sobre el altar como sacrificio de aroma agradable. Te vuelvo a insistir en este aspecto cuando te habla, entonces, por una parte de la levadura y por otra parte de la miel. La levadura es citada en la Biblia con frecuencia, con frecuencia entonces aparece. En todos los pasajes es presentada como un principio del mal, la levadura, como principio del mal. Así entonces nosotros podemos entender, es decir, como algo, como una mala enseñanza en todo caso, algo que está destruyendo eso que es lo perfecto, porque nosotros hablábamos de una humanidad, de una harina perfecta, ¿qué es lo que hace la levadura? Es como una presencia del mal, o por lo menos en el Antiguo Testamento ellos lo están entendiendo de esta manera. Entonces la levadura representa en este caso, en el Antiguo Testamento, leyendo desde aquí, un principio del mal. Y por eso es que lo dejan de lado, ¿verdad? La levadura era un ingrediente que debía ser excluido totalmente de la ofrenda. Esto nos habla de la realidad, de todo lo que significa entonces el mal. Te está diciendo que nosotros, en nuestra propia humanidad, tenemos que dejar de lado. Ahora miremos un poco sobre la cuestión de la miel, porque aquí aparece también la miel. También estaba excluida, representa la dulzura natural, pero puede agriarse. Eso que es tan dulce se puede agriar, así como la levadura. Entonces también nosotros podemos entender que existen actitudes, por eso la miel, ¿verdad? No quieren ofrecerlo, como una actitud piadosa. Pero sin embargo, en el fondo, en el fondo, sos agrio. Eso te está queriendo decir. Es decir, se dedican más bien a las cosas negativas, a lo que es una calumnia, a lo que es entonces algo malicioso. Qué lindo. Se dan cuenta, queridos hermanos, como aquí, vos leíste levadura, leíste miel, pero muchas veces nosotros no entendemos el porqué. ¿Y por qué tengo que dejar de lado la levadura? ¿Por qué tengo que dejar de lado esa miel? Entonces, porque ellos le dan un significado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Como decía, Esa levadura, incluso nosotros podemos decir, porque te hincha, ¿verdad? Puedes decir incluso como que sos orgulloso. O sea, significa un poco ese mal que lo tenés allí. O sea, te desvirtúa. No es esa harina pura, sino que es una harina inflada. Por otra parte, la miel, porque se puede agriar. Eso que era tan dulce, sin embargo, se puede agriar. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 2 del libro del Levítico. Y bueno, volveremos la próxima con más Ñan de Yarañé. Les invito a todos los que quieran viajar hasta Brasil, sobre todo al santuario para rezar nuestra peregrinación hasta Brasil, a la Virgen de Aparecida. Y ahí también visitaremos este movimiento de Canção Nova, ¿verdad? En la Briña de Cachoeira Paulista. Y luego también en este Guarujá, sobre las playas del Atlántico, en el Brasil. Bueno, y ahora les dejo la bendición, que el Señor les bendiga a todos, les acompañe, les dé aquello que están necesitando, y les mantenga siempre en lo más importante, que es su gracia y su paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé. Hasta aquí, Ñan de Yarañé. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... El Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Gracias por ver el video